¡Ya está! ¡Ahora sí que podemos ir a comer! ¿Has oído eso, Peppa? ¡Sí, George! ¡Parece que viene del cobertizo! ¡Vamos! ¡Manita Chuchesías! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Chicos, a comer! ¡Id recogiendo! ¡Ahora vamos! ¡Eh! ¿Dónde te crees que vas? ¿A comer? ¡Seguro que mamá ha hecho macarrones! ¡Cómo encantan! ¡No nos podemos ir hasta que recojamos los juguetes! ¡Oh! ¡Ya los recogemos luego! ¡No podemos dejar todo desordenado! ¡Bueno, vale! ¡Ya está! ¡Ahora sí que podemos ir a comer! ¿Has oído eso, Peppa? ¡Sí, George! ¡Parece que viene del cobertizo! ¡Vamos! Peppa, que me lo he pensado mejor y creo que me voy a casa ¡No seas gallina! ¡Pero si es un unicornio! ¡Guau! ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? Peppa, George, ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡No puedes decírselo a nadie! ¡Será nuestro secreto! ¡Uy! ¡No sé, Peppa! ¡Se me dan muy mal estas cosas! ¡Peppa, George! ¡¿Dónde estáis?! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, corre! Peppa, cómete la merluza Es que no me gusta Oye, ¿qué es una merluza? Es un tipo de pescado Vive en el mar y se mueve junto con otros peces ¿Qué te pasa, George? Estás muy callado hoy ¿Unicornio? No sé nada de ningún unicornio ¿Qué dices, hijo? Nada Que me gustan los unicornios No sabía que te gustasen los unicornios, George ¡Uf! Más que los macarrones Estaba todo muy bueno Tenemos que irnos ¡Oh! ¿Dónde está el unicornio? Se habrá escapado ¡Oh, no! ¡El vestido de mamá! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué hacemos? Tengo una idea Mamá se va a enfadar muchísimo Cuando se entere O puede no enterarse Pero eso es mentir Eso está mal Y mamá lo descubrirá de todas formas Cuando quiera ponerse su vestido Y vea que no está Bueno, ya pensaremos en algo Ahora hay que ponerle un nombre ¿Podemos quedárnoslo? Está nuestro cobertizo, ¿no? Pues entonces Es nuestro Peppa Yo creo que deberíamos decírselo a mamá y a papá Si se lo dices Seguro que se llevan a Pitusín ¿Pitusín? Sí Se llamará Pitusín No sé cómo va a acabar todo esto Lo primero que tenemos que hacer Es darle un buen baño Y ponerle muy guapo ¿Los unicornios se bañan en la bañera? Pues claro Si no, ¿cómo van a lavarse el cuerno y el pelo? ¡Shh! ¡Que nos van a oír! ¡Qué ruido es ese! ¡Corre! ¡Vamos a sacarlo! Pitusín ha quedado un poco sucio No importa Ahora vamos a ponerle un vestido de princesa Pero Peppa Los unicornios no llevan vestidos Este sí Peppa Creo que a Pitusín no le gusta su nuevo vestido, ¿eh? Se tiene que acostumbrar Peppa Pitusín está triste ¿Qué te pasa, Pitusín? ¡Ah! Eso es porque todavía no hemos empezado nuestra fiesta del té Toma una taza ¿Qué ocurre, chicos? ¿Estáis bien? ¿Qué está pasando aquí? ¿De dónde ha salido este unicornio? Se llama Pitusín Y es nuestra nueva mascota ¿Vuestra nueva mascota? ¡Ah! Te dije que se enteraría ¿Qué significa esto? Lo sentimos mucho, mamá Pitusín lo ha hecho sin querer Más os vale explicarnos qué ha pasado, jovencitos Encontramos a Pitusín en el cobertizo Era muy bonito Y decidimos esconderlo Para que no os enfadaréis por haber roto el vestido de mamá Tenemos que devolverlo con sus dueños Pero mamá Pitusín quiere quedarse aquí Yo creo que quiere irse, Peppa Peppa Si a mí me alejaran de papá y mamá También me pondría muy triste Pero él quiere quedarse aquí ¿Sabéis a quién puede pertenecer Pitusín? Creo que sí Muchas gracias por haberlo cuidado Se me escapó del establo ayer por la noche Y pensaba que ya no lo volvería a ver Hola, Peppa ¿Cómo estás? Papá y mamá quieren llevarse a Pitusín Pitusín es mío No tienes que despedirte de él para siempre, Peppa Puedes venir a ver a Estrellita todas las veces que quieras Se llama Pitusín Y es un chico Ahí tengo que quitarte la razón, Peppa Estrellita es una unicornia ¿Qué? Vino a vivir con nosotros el día de mi cumpleaños Nos hemos hecho superamigas No lo sabía Podemos llamar a Estrellita Pitusín si quieres Qué nombre más raro Muchas gracias por haber cuidado también de Estrellita Y siento lo del vestido Le compraré uno nuevo a la señora Pig Descuida Lo importante es que todo se ha solucionado Adiós, amiga Iré a visitarte todos los días Bueno, chicos Habéis aprendido lo importante que es cuidar de los animales Y que no debéis quedaros con nada que no es vuestro La que podría haber liado Peppa Si Pitusín se llega a quedar más tiempo con nosotros ¡Oye! Bueno, manitas Esperamos que os haya gustado esta aventura Porque la próxima será bestial Suscríbete y dale un clic a la campanita Para seguir disfrutando de las aventuras de la familia Pig ¡Adiós! 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 ¡Gracias!